Señoras y señores, se viene la música disco con un temazo de Gloria Estefan, va a bailar la campeona del 2006, mega figura, mega estrella aquí en la Argentina, se viene Martín Pico y Florencia de la B, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos Florencia! ¡Vamos Flor! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Volvió! ¡Volvió! ¡Vamos Florencia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!